Hola Capricornio, que tal mis amores, espero os encontréis genial, soy Maribel y bueno os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal en esta ocasión como siempre Capricornio para compartir con todos vosotros las predicciones de semana entrante como pues, como va a ser mis amores, como siempre a través de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café predicciones que van a ser desde el próximo lunes, día 21 de septiembre y hasta el domingo 27 inclusive mis amores después de la lectura del café y a vuestra petición, a petición de muchísimos de mis suscriptores os voy a hacer también cada semana la maravillosa lectura a través de la bola de cristal de todos esos mensajes que mis guías espirituales me faciliten para vosotros y todas esas visualizaciones que me transmitan hasta a través de esta maravillosa bola a bola que llevo interpretando y leyendo en todos mis programas, en casi todos de televisión y también la he utilizado en ocasiones con lecturas personalizadas así que mis amores, vuestros deseos han sido y son órdenes en agradecimiento vais a tener cada semana esa maravillosa interpretación de la bola de cristal todo aquello que yo vea y después os voy a sacar como de costumbre corazones míos las lecturas especiales para el amor, con tarot, con oráculos, para los solitos, para quienes queréis saber por vuestra pareja y para quienes ya tenéis una relación, sea del tipo que sea os sacaré también el arcángel de la semana y el mensaje que tiene para vosotros y que más, que más mis amores, los numeritos de la suerte en el azahar al final del vídeo y os facilitaré también esos mensajes que tienen otros tres maravillosos oráculos para vosotros para la semana entrante y los mensajes que os va a brindar una de mis barajas baraja brasileña que no la he utilizado nunca aquí en mi canal que no la puedo mostrar por motivos de que mis guías espirituales no me lo permiten y hay que obedecer pero bueno aquí tengo la baraja baraja que después mis amores pues la voy a barajar para brindaros ese mensaje que tiene el universo para ti Capricornio así como tus ancestros ¿vale? todo aquello que nos tengan que indicar bueno corazones yo creo que no se me queda nada solamente daros las gracias también a vosotros Capricornio por vuestras visualizaciones y like que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos y por vuestro cariño y el estar ahí en el día a día vamos a comenzar vamos a comenzar Capricornio por esas energías yo tengo que deciros no todos pero hay un grupo de mis Capricornio que estáis como un poquitín de bajón con ese estado anímico más bajito eso está haciendo que estéis vibrando un poquitín más bajos y que tal vez el lunes así lo comencéis lunes, martes todavía puede que estéis así esto os viene, algunos de vosotros nos indican los pozos de vuestro café por una situación que os está preocupando bastante de tema laboral en otros casos por algo que conlleva una situación de dinero que os tiene que llegar, que no os termina de llegar y esto os trae de cabeza pero dicen que esto se va a resolver mis amores frente a esa preocupación a quienes os apliquen porque me he olvidado de deciros que sabéis que son predicciones pero ya lo sabéis vosotros Capricornios super generales no a todos os tienen por qué resonar ni aplicar las predicciones ya que sois muchísimos a quienes sí que os apliquen por favor las adaptáis a vuestra situación a vuestra historia a quienes no pues sencillamente las soltáis y se las dejáis al universo mis amores la preocupación respecto a lo laboral aquí habrá una comunicación si no semana entrante a la siguiente con bastante alegría para vosotros y esto se va a resolver y lo vais a poder celebrar si tiene que ver con un dinero ese dinero olvidaros dejaros ya de lamentos porque os va a llegar a algunos os puede llegar antes de que finalice septiembre a otros tal vez ya metido el mes 10, el mes de octubre pero que os va a llegar, os va a llegar con lo cual esto quiere decir que a raíz de miércoles ya vais a empezar este grupo vais a empezar a vibrar más alto en líneas generales mis Capricornios vais a vibrar altísimo gran parte de vosotros disculpadme que llevo grabando desde muy prontito vais a vibrar altísimo a lo largo de toda la semana con esas energías super bien equilibradas hay planetas aquí de aire que también os van a estar bien aspectando a vosotros a lo largo de semana entrante esto va a hacer que estéis mucho más mentales y mucho más calculadores pero genial orientación preventiva que tienen mis guías espirituales para vosotros para que sepáis a qué punto de vuestro organismo tal vez le tendréis que prestar un poquito más de atención semana entrante y aquí me están indicando molestias en una mano o en una muñeca me dicen muñeca derecha o mano derecha para un grupo de personitas de mis Capricornios o bien os podéis haber hecho daño algún esfuerzo, algún golpe en otros casos a lo mejor pues os duele porque sí ir al médico y como siempre digo bueno pues hacer caso de esas recomendaciones de vuestro médico eso es importantísimo por lo demás no se prevén hablan aquí también de que algunos de vosotros a lo mejor habéis cogido un poquitín de peso y bueno queréis equilibrar nuevamente vuestro peso y vais a intentar poneros a dieta lo vais a conseguir vais a conseguir llevar esa dieta vais a conseguir equilibrar de nuevo vuestro peso no os preocupéis molestias musculares para un grupo también de mis Capricornios pero no se percibe nada grave a nivel laboral aquí hay una situación que aquí de nuevo también en otro apartado del café me la están reseñando hay una situación en vuestro trabajo que os preocupa hay alguien que os puede estar supuestamente haciendo la vida a cuadritos en ese entorno laboral Capricornio esto se está haciendo pasarlo fatal deseando de que finalice vuestra jornada para marcharos a vuestra casa y no estar ahí en ese ambiente en otros casos puede ser un ambiente bastante negativo por personas que os tienen envidia o que están os tienen puestos los ojos y es algo que percibís es algo que notáis directamente si optáis por el cambio dicen que os mováis dicen que entreguéis currículum que hagáis entrevistas porque si no semana entrante a la otra aquí viene una situación que os va a poner súper contentos contentas porque os cogen en otro sitio personas que venís de tiempo esperando un dinero de una empresa anterior estáis pasando por muchos lamentos por esta situación pero esta situación se va a resolver digo lo de siempre y lo que les estoy diciendo a todos los signos esto es a tiempo divino mis amores algunos os llegarán antes estas circunstancias que os apliquen y a otros después pero aquí hay un dinero importante que sí que lo cogeréis dicen para algunos en 10 días me marca vuestro café para otros en 10 semanas es lo que me están indicando para quienes os aplique semana arriba semana abajo mis amores quienes estéis optando porque os aparezca esa oferta laboral porque llevéis tiempo buscando trabajo mover energías porque os viene una noticia con mucho triunfo y mucha victoria donde también podréis comenzar a trabajar prontito quienes tenéis empresa propia de Miss Capricornio dicen que venís pasando una etapa de ciertas luchas de ciertas batallas porque no han estado entrando las suficientes entradas de trabajo de dinerito pero esto va a cambiar yo también os veo aquí algunos de Miss Capricornio viajando haciendo desplazamiento desplazamientos que tal vez tengan que ver lógicamente con vuestra empresa o algún viaje que vais a hacer a lo mejor para firmar algún nuevo proyecto con algún sitio con alguna delegación con alguna otra empresa o con un socio vosotros cada uno de vosotros sabréis pero ese viaje lo vais a hacer con muchísimo éxito va a ser para un bien para vuestra empresa y para vosotros y desde luego os va a salir a las mil maravillas Capricornio que se pregunta si es bueno y positivo comenzar semana entrante con esa empresa dicen que sí dicen que sí dicen que con mucho triunfo dicen que con el éxito coronado Capricornio solos y solas llega alguien de signo de agua o con ascendente en agua persona que lleva ya bastante tiempo solo o sola con muchas cargas también con muchas decepciones en el amor y esa persona viene para quedarse porque le vais a gustar y a un grupo de personitas amplio de vosotros de quienes os llegue esta energía también es persona que os va a gustar y que os vais a dar cuenta que va a merecer la pena de seguirlo o seguirla conociendo se presenta también una energía de signo de fuego o ascendente en fuego de aquí salen parejas estables sale aquí el símbolo de las relaciones estables y con éxito mis amores yo tengo que deciros que Capricornio que estáis ya emparejados sea el tipo de relación pero que convivís o estáis casados o lo que quiera que sea aquí vais a hacer un cambio de vivienda en otros casos va a haber petición por parte de tu ser amado de que te vayas a convivir con él o con ella bien entonces se ve bastante estable bastante bien aspectada la semana para personas que ya tenéis una relación y lo que es vuestra economía dejar atrás esos pesares esos quebraderos de cabeza porque vienen soluciones magníficas para vuestras finanzas a lo largo de semana entrante corazones míos hasta aquí con la lectura del café nos retiréis porque ahora vamos con esas visualizaciones y esos mensajes que tienen mis guías espirituales para vamos a apartar la velita no nos quememos para mis queridísimos capricornios o luna venus o ascendente que me tienen que mostrar a través de la bola mis guías y que mensajes me van a ir plasmando en mi cabecita donde aquí dicen capricornio un grupo de vosotros habéis pasado por unas duras luchas y batallas con más de una persona pueden ser gente de familia política en algunos casos me indican los guías en otros casos pueden ser personas conocidas vuestras en otros casos tal vez sois muchísimos compañeros de trabajo en resumidas cuentas lo que aquí marcan es que lleváis una etapa luchando y batallando con más de una persona pueden ser entre 3-5 personas me dicen sea a nivel compañeros de trabajo como digo sea familia política o sea unos vecinos de vuestra comunidad de vecinos o de alrededor aunque viváis en una casa de planta baja personas que que bueno que por lo que quiera que sea o la han tomado con vosotros y están ahí bueno con esas luchas con esas historias provocándos dicen que estáis distantes totalmente de estas personas dicen que finalmente algunos de vosotros habéis optado por cambiar los que tengáis estas contrariedades en el trabajo por cambiar de trabajo capricornio en otros casos vais a cambiar en otros casos vais a cambiar de vivienda solamente por disculpadme solamente por quitaros a esos personajes de encima y poderos liberar de esa situación situación que me dicen que también os viene quitando el sueño que sois incapaces de coger el sueño que os podéis despertar un montón de veces a lo largo de la noche que estáis esto se está creando mucha ansiedad aquí dicen también que habéis firmado recientemente vais a firmar unos documentos que tienen que ver con situación de recibir un dinero dicen que lo lográis vale aquí se ven logros a ver mis amores vais a tener noticias de un amor de alguien a quien todavía no habéis podido olvidar y esta persona se manifiesta esta persona si nunca os ha declarado realmente sus sentimientos ahora lo va a hacer bien esta persona en algunos casos se pone en comunicación con vosotros semana entrante en otros casos a lo mejor a lo largo del mes de octubre aquí se ven noticias muy favorables también de un familiar que lo ha venido pasando muy mal en unos casos este familiar lo ha venido pasando mal en el aspecto sentimental en otros casos dicen mis guías que en el aspecto economía porque puede llevar tiempo sin trabajo puede llevar tiempo con ciertas carencias económicas pero dicen que a esta persona en concreto para los que os aplique esta situación de este familiar se le presentan dos situaciones laborales prácticamente juntas bien donde tendrá que decidir y si lo puede compaginar compatibilizarlo uno con lo otro pues genial aquí dicen que hay un grupo de capricornio que venís tiempo pasando por discusiones por malos entendidos por falta de comunicación etcétera con vuestro ser amado y esto dicen que ya no lo que yo visualizo aquí lo que me indican los guías que ya no tiene vuelta para atrás dicen que es una cuerda que la habéis venido atando pero que ya todos los nudos se han terminado de romper por completo dicen aquí que hay un grupo de capricornio lógicamente a un grupo no a todos que una persona en el pasado puede hacer entre dos tres años que os trabajó que os hizo brujería y os pudo hacer incluso alguna enviación de alguna entidad bien donde esto ha hecho que no levantéis cabeza prácticamente en nada capricornio y vosotros a quienes os apliquen lo sabéis fue una mujer la que encargó este trabajo y una mujer la que lo hizo bien pero no os preocupéis sabéis que tenéis aquí muchos baños muchos rompimientos en mi canal con lo cual vais a poderlos llevar a cabo y quedaros limpitos o limpitas como la patena entonces lo que si dicen que en algunos casos en algunos dicen los guías no en todos esa persona todavía permanece en el entorno de vuestras vidas que debéis de separaros de esa persona porque dicen que esa persona en dos o tres ocasiones capricornio que ha ido a tu casa te ha tirado polvos de brujería en la puerta que lo sepáis a quienes os aplique repito esto no es para todos cada uno coger lo que os aplique mis amores gracias a mis guías espirituales por toda la información que nos acaban de brindar para capricornio y volvemos a poner la velita nuevamente para acá bueno vamos a capricornio con ese tu arcángel el arcángel de la semana que te va a estar protegiendo para capricornio solo una de luz ascendente y ya cayó y tenemos aquí el arcángel Ariel que te dice lo siguiente capricornio dice hay tanto por lo que tienes que estar agradecido dice te viene un éxito económico si no es que lo tienes ya y la promesa de poderte retirar es decir en algunos casos quien estéis a punto de jubilaros o de prejubilaros eso se os va a dar dice te viene una vida familiar también muy rica y gratificante podéis invocar al arcángel Ariel a lo largo de toda la semana hacerle vuestras peticiones vamos ahora con estas maravillosas diosas a ver que diosa va a proteger a capricornio solo una de luz ascendente y que mensaje que mensaje para capricornio para capricornio solo una de luz ascendente del 21 al 27 de septiembre y cayó bueno dice esta diosa capricornio ya finaliza el sacrificio dice es una semana muy positiva para que tú puedas llevar a cabo ofrendas es decir hacer algún ritual para que se te abran los caminos hacer algún ritual de endulzamiento hacer algún ritual siempre para vuestro propio bienestar nunca para perjudicar a nadie que lógicamente dice que ella ella se va a encargar de que esos rituales esas ofrenditas que también podéis saber alguno de mis capricornios que tenéis alguna promesa hecha algún santo o alguna entidad de alguna ofrenda y que no lo habéis hecho que no lo olvidéis que hagáis esa ofrenda la semana entrante va a ser una semana super positiva dice capricornio ya ha terminado el sacrificio ella también se va a encargar de que a partir de semana entrante todo os vaya a salir a pedir de boca vamos a ver que nos dice el universo con este maravilloso oráculo de las emociones y el universo para capricornio con luna venuso ascendente bueno capricornio se te presentan dos situaciones dos situaciones pueden ser en lo laboral como pueden ser en lo sentimental capricornio dos situaciones que tendrás que decidirte por una de ellas dos pero son positivas y vamos ahora con el mensaje que tiene el cosmos el universo para mis queridísimos capricornio bueno no te han podido caer tres mejores mensajes capricornio porque yo he pedido uno pero han caído tres dice capricornio vas a poder comparar el mensaje de la comparación entre lo que has pasado lo que has tenido anteriormente y esto va a nivel sentimental os digo por qué porque tenéis aquí el mensaje de los amantes el mensaje de tu alma llama de tu alma gemela y por eso tienes aquí el mensaje de la comparación capricornio donde dicen vas a poder comparar entre lo anterior y lo nuevo no hay ni punto de comparación te llega tu alma llama bien una persona de la cual te vas a enamorar locamente y se va a enamorar esa persona de ti es tu alma gemela por destino y al llegarte esta persona te viene la transformación y esta persona te va a brindar tanto positivismo tanta buenísima energía que va a hacer también hasta que aumente tu intuición que aumente ese estado de receptividad vas a vas a intuir absolutamente todo de todos modos incluso antes de que llegue esta persona ya te viene este mensaje te lo están brindando de la receptividad porque vas a estar totalmente capricornio receptivo receptiva a lo largo de semana entrante y para adelante donde vas a intuir hasta lo intuible vale así de claro mis amores bueno pues ahora ya vamos a pasar al amor comenzando por capricornio que ya estáis en pareja sea del tipo que sea eso es igual capricornio en pareja solo una denuncia ascendente como van a estar con su ser amado con su pareja semana entrante del 21 al 27 bueno parece que las personas que de este grupo no todas lógicamente pero si algunas hay como ha podido haber algún choque a nivel factores religiosos nos dicen los ángeles del amor donde tú puedes ser de una religión o pensar de una manera a nivel religioso espiritual y la persona que has conocido o estás conociendo es totalmente distinta a ti en ese aspecto donde dice tienes que darte más a valer dice capricornio eres digno de ser amado y no estás recibiendo por parte de esa persona ni la cuarta parte de todo lo que tú le estás brindando a esa persona bien llena semana llena de pasión aumenta la pasión el amor el amor y el cariño para el segundo grupo de capricornio en pareja y tercer grupo dicen que hay necesidad de que aprendáis a conoceros más mutuamente a que os inseréis más el uno con el otro y a la vez también a uno de los dos o a ti o a tu ser amado te dicen capricornio que tienes que soltar esa codependencia que tienes todavía hacia alguien del pasado esto puede ser tú como puede ser tu ser amado bueno está empezando a retirarse el sol y ahora me pega el sol de frente pero que maravilla veis que me da en mi mesa de trabajo el sol esto es una maravilla mis capricornios yo tengo el sol en mi casa todo el día en toda la casa desde que sale hasta que se quita es lo que más añoraba en mi vida tener una casa donde tener el sol desde que nace hasta que se quita y afortunadamente lo tengo bueno vamos a ver mis amores bueno vamos a coger este el rider para capricornio solos y solas capricornio solos y solas sol buena venus ascendente 21 a 28 a 27 de septiembre y ya nos cayó aquí para este primer grupo el rey de bastos y el as de oros que te dice esto capricornio si no has conocido ya una persona de signo de fuego o con ascendente o fuego nos dice el rey de bastos te viene y que te trae esa persona el compromiso te viene poniendo ese oro en tus manos persona que es super generoso generosa persona que te va a llenar de regalos super detallista sea hombre o mujer es excelente te viene dando la estabilidad de aquí quienes aceptéis a esta persona sea hombre o mujer salen magníficas relaciones estables y duraderas capricornio segundo grupo solos y solas que les viene en el amor aquí os han mentido por un tubo y cuidado también que no os pueda llegar alguien que sea mentiroso mentirosa para capricornio pero llega alguien que se enamora de ti nos dice el arcano 6 el arcano de los amantes llega alguien que se enamora de ti capricornio y esto va a ser mutuo lo de las mentiras queda atrás persona que te viene dándola esta vida nos dice ese 7 de oro con quien también tendrás la oportunidad a quien nos caiga esta predicción de comenzar algo bonito y algo serio esta me salió volando la de los lamentos y las penas del pasado ahora llega capricornio una persona nos dice el carro de signo de cáncer o ascendente en cáncer para mi tercer grupo de mis capricornios a ver si o si super a la defensiva a la defensiva diciendo bueno a ver puede ser cáncer la persona o ascendente ojo puede ser otro signo pero tener su ascendente en cáncer a ver que va a pasar al final para este 8 de bastos para capricornio un mensaje más salió volando también pues que vais estar un tiempecito resguardando vuestro corazoncito en otros casos puede ser la persona la que se lo resguarde pero finalmente yo veo que de aquí van a salir situaciones muy bonitas porque el carro aparte de hablarnos de que puede ser cáncer o ascendente la persona también te está indicando esos movimientos perdón esos movimientos que vienen llenos de triunfo llenos de victoria incluso dos energías capricornio algunos de vosotros no a todos pero algunos de vosotros os pueden llegar dos energías una energía y otra totalmente diferente donde ahí tendréis que discernir donde ahí tendréis que decir bueno a quien sigo conociendo a este o a este o a esta o a esta vale bueno capricornio vamos ahora ya si ay no saqué el mensajito de mi maravillosa baraja brasileña capricornio que mensaje a ver bueno vamos a ver lo que te dice muy alier o no porque aquí viene cada lámina con su explicación porque son cartas super espirituales capricornio dice capricornio proyectos que tenías en mente que se te han o que tienes proyectos que son irreales dice tu sueño dice en el término emocional es una quimera a nivel emocional en alguien que habéis depositado ilusiones en el amor y que nada dice es algo imposible inalcanzable dice si continúas con tus planes dice te espera la derrota es decir que no os afinquéis no os encabezonéis en alguien que veáis que no os está correspondiendo en el amor que veis que no hay nada que hacer que miréis hacia el frente es lo que te están indicando dice déjate de hacer castillos en el aire y vuelve a recobrar el control de tu vida porque te dice cayó un segundo mensaje y os lo leo Capricornio vas a alcanzar en breve un éxito excepcional en diversos campos de tu vida dice ya que te espera un magnífico porvenir dinero beneficios en los negocios y tus amigos van a poder compartir contigo esa alegría y esas sorpresas que te llegan súper positivos vamos a preguntar por esparejas de Capricornio si se van a comunicar del 21 al 27 de septiembre las parejas de Capricornio haya comunicación previa o no hay encuentro de corteja segundo grupo de Capricornio espera en la alcoolía pero aquí tienes dos cartas maravillosas que te dicen que esa persona viene en este caso es hombre ya seas chico que esperas a tu chico o ya seas chica aquí viene una noticia que va a ser un gran consuelo para vosotros esa persona viene y en este caso es hombre se comunique o no previamente viene Capricornio parejas cayeron de golpe un montón dice Capricornio has podido tener algo que has podido tomar como una sorpresa o esto pudiera pasar aquí pudiera haber una sorpresa pero una persona llena de falsedad que intenta sorprenderte ay por dios sorprenderte Capricornio haciéndote ver que viene porque te sigue amando y esto es mentira totalmente vale aquí está la carta de la falsedad y de la hipocresía entonces pasando de esta situación esto es un es en concreto o una es pero aquí hay sin embargo noticias llegada y celebración con otra persona que también ha sido tu expareja que viene la noticia o la llegada de esta persona a raíz de la noticia de la falsa vale para que nos entendamos y ahora vamos con ese tercer grupo de Capricornio que esto no es interactivo ni mucho menos Capricornio las parejas de Capricornio son una venusa ascendente en un sitio donde estéis reunidas o reunidos con amistades con gente ahí te lo puedes encontrar esta persona no te quita de su cabeza ni de noche ni de día ni de día ni de noche ni comiendo ni durmiendo esta persona anda preocupada o preocupada porque ha tenido un familiar o tiene un familiar que anda un poquito enfermito o enfermita tú sigues esperando lleno llena de melancolía espera que te espera yo para este tercer grupo no veo comunicación al menos esta semana mis amores y bueno ya pasamos a darte esos tus numeritos de la suerte Capricornio y es espiritual es número de la suerte para Capricornio sol una venusa ascendente Capricornio del 21 al 27 de septiembre bien tenéis aquí el número 10 tenéis aquí el número 46 tenéis aquí el 6 y el 66 estamos sacando la suma numerológica tenéis aquí el número 64 tenéis aquí el 61 el 16 nuevamente el 7 el 77 tenéis el 10 nuevamente tenéis también el número 13 numeritos que me anotáis en un papelito totalmente blanco que no lleve cuadros ni nada con bolígrafo o rotulador verde mis amores lo lleváis toda la semana en vuestra cartera lo podéis utilizar estos numeritos los podéis utilizar tanto en juegos de lotería como en el juego de azar al que vosotros juguéis habitualmente bueno mis queridísimos Capricornio hemos llegado al final de estas predicciones de este vídeo de semana entrante gracias de nuevo por estar ahí gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores y quienes no estéis suscritos pues estáis tardando mis amores yo os invito a que os suscribáis desde ya de manera totalmente gratuita y sin compromiso de ningún tipo y bueno en todos los casos recordaros Capricornio que activéis campanita en todos mis vídeos ¿para qué? pues para que cada vez que yo suba vídeo entre en mis directos podáis recibir una notificación o un mensajito de Youtube de que he subido vídeos o de que estoy en directo para que así os mantengáis totalmente bien informados e informadas si os ha gustado mi vídeo os invito Capricornio a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis gracias besitos y bendiciones feliz semana chao chao